Tretemos de ser misericordiosos, de no ser tan rápidos y tan rápidos, ligeros a buscar y a decir, estos jóvenes, este grupo, esto. Escuché una noticia el otro día, Luis, que estoy segura que tú la escuchaste también, que según un estudio indicaba que los jóvenes adultos eran los responsables, era el grupo mayormente responsable de transmitir este virus a nivel mundial. Y yo digo, bueno, está bien, ese es un estudio, esa es una noticia, pero eso a mí no me da el derecho de ir y señalar a los jóvenes que están a mi entorno, a los jóvenes adultos que están a mi entorno, al contrario, lo que me lleva es a preguntarles, ustedes han escuchado esto, gracias ustedes por no estar actuando de la manera que está actuando este grupo del cual sacaron este estudio. Tratar de buscarlos y buscar la manera como motivarlos, de que muchos están pasando por una situación de depresión, de que han dejado sus estudios. Oye, Luis, mira, no es que yo quiera aceptarlo ni nada, ni decir que está bien, pero la situación no está fácil. No está fácil. No está fácil y no somos quién para juzgarlos y atacarlos en este momento. Al contrario, es llegar al punto y preguntarles y tratar de ver qué es lo que lo llevó. No, entiendo, estamos pasando todos por esto, pero a veces hay ciertas situaciones que vienen cargando que con esto de la pandemia los termina desplomando. Y la verdad es que no todos tenemos la capacidad de comunicarnos como otros, de expresar lo que estamos sintiendo. Gracias. 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 Gracias.